¡Ey! ¿Qué? Resultado muy injusto del partido de ida Lo tendréis en su canal, ¿vale? Está en la descripción Y sinceramente, vengo cabreado Vengo cabreado porque el resultado ha sido muy injusto, de verdad Lo veréis, lo veréis el partido Si pone partido completo, pues veréis claramente que resultados injustos Si pone las mejores jugadas, pues dependerá de las jugadas que ponga Pero el partido no, no, no Es que no ha merecido acabar así ni de lejos, vaya Y además el segundo gol viene de una falta Es que el segundo gol viene de una falta, tío Que el juego se ha comido la falta completamente, tío Se ha comido la falta, pero completamente A ver, no ha sido una falta como tal Sino que ha sido una falta He ido a pasar el balón a un jugador Y el jugador al que se le ha pasado Evidentemente es al jugador al que le ha echado la falta Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente he perdido el balón Y su gol ha venido de esa jugada, ¿no? Bastante injusto, la verdad Pero bueno, es lo que hay Mi alineación ya la estáis viendo aquí No he cambiado nada, la verdad Sigo con la misma Y como digo Él no sé qué equipo tiene Tiene un equipo ahí un poco raro Creo que simplemente no tiene los nombres Pero los jugadores son los jugadores de Senegal, ¿vale? 84 en defensa de Skouli Bali Arriba tiene a Mané Y tendrá a Valdez Diao El de Andréo no sé quién será En el medio tendrá a Gueye Y bueno, más o menos, tío Es la selección de Senegal Es mejor selección que la de Japón Obviamente Y bueno, no tiene los nombres oficiales Pero sí que son los jugadores, ¿vale? Este con el pelo largo así Con la coleta Con el número 3 Pues no sé quién será Igual es Skouli Bali ¿Quién sabe? En fin Vamos a comenzar, ¿vale? Con el partido Y como digo Vengo con un cabreo importante En el segundo gol, tío Me hace falta un jugador Se la paso a ese jugador Y como ese jugador está tirado en el suelo Porque le ha hecho falta Pierdo el balón Es increíble, tío Es increíble Pero no ha pitado falta al árbitro Y me ha marcado gol Esa jugada, tío Ha sido muy injusto, de verdad Lo veréis en su partido Y veremos si en este segundo Consigo ganar Creo que puedo ganar Sí Creo que puedo ganar, ¿vale? Creo que puedo ganar Y lo vamos a intentar, por supuesto Vamos a ver... No vamos a ver nada Vais a ver las mejores jugadas Ya sabéis Y nada, tío Espero... Suelta mi rival Y espero... Espero poder ganar Este partido No ganamos el anterior Merecida derrota Y espero poder ganar Este... Este segundo partido Esta segunda jornada Que vais a ver aquí en el canal ¡Ay, onda! La tuviste, onda ¿Qué dices, tío? Menuda chilena Que se ha marcado aquí El número 9 Que no sé quién será Pero... Pero... Pero casi la lía, tío Con la chilena esa ¡Onda! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Onda! ¡La has tenido, onda! ¡Otra vez! La tercera... Espero que entre No me lo puedo creer, tío Se ha adelantado claramente Onda a su jugador Y aún así Ha pasado el jugador Y aún así Y ha marcado Y ha marcado, tío Quiero ver ese gol repetido Espero que no lo quite Espero que no lo quite Para que veáis lo que digo Onda se ha adelantado A su jugador Estaba adelante Y aún así Ha dado el pase ¿Cómo es eso? Porque son japoneses, tío Porque son japoneses Mirad la jugada Mirad la jugada, tío El pase que da ahora atrás ¡Está onda adelante! ¿Cómo te da el pase, onda? Tío ¿Cómo no lo cubres eso? Y después Se la engancha ahí de volea Ese no sé La chilena de antes Ahora esa volea Yo no sé qué jugador Senegalese es Pero es la hostia De verdad ¿Pero qué es eso, tío? ¿De verdad? ¿Pero qué es eso? Vale Muy bien Muy bien Ya está, tío He empezado yo el partido Con dos ocasiones claras Y él me ha llegado Dos veces Tres Con la chilena Y esto ni es llegada Ni es nada, tío Y le ha rebotado al otro, tío Que estaba adelante De verdad No, suerte ¡Vamos, joder! ¡Toma golazo, tío! Eso es un gol En condiciones ¡Hostia, vamos! Un golazo Kazaki, tío Cómo lo ha enganchado, tío Y falta que hacía, tío Falta que hacía Ya meter una, tío A la tercera A la tercera que hemos tenido Ha entrado, tío Podría haber entrado A los anteriores también Y ahora mismo Lo estaría perdiendo Pero bueno Vamos a ir paso a paso De momento un gol Y a poner el empate, tío Vale, descanso Uno, dos Bueno Los números son objetivos Y hablan solos Ha tirado un tiro a puerta Y ha metido dos goles ¿Cómo es esto? Pues que ha metido el primero Y el segundo Pues el tiro iba afuera Claramente Y ha rebotado En su otro delantero Y ha entrado Esa es la realidad, ¿vale? Esa es la realidad Me gustaría ver el segundo Me gustaría ver el segundo gol, tío En serio Me gustaría verlo, tío Me gustaría verlo Porque no No me ha quedado muy claro, tío Como ha entrado Lo podríamos ver al final Pero lo voy a ver ahora No, este gol no ha sido Este gol ha sido El que se ha adelantado a Onda No me preguntéis cómo Con Onda delante del balón Y no sé si ha sido este Minuto 19 No, creo que ha sido más tarde, ¿no? Ha sido este Ese tiro iba claramente fuera Es que iba más cerca del córner Que de la portería ese tiro Iba más cerca del córner Que de la portería El portero también hace mucho Por pararla Y bueno, pues nada Pues ha marcado ese segundo gol Habrá que No sé Habrá que intentar empatar Igualmente, ¿no? Hemos marcado el gol De Kazaki y de volea Y nada, tío Buscar el segundo gol El gol del empate Y si lo conseguimos Pues habrá que buscar el tercero Pero vamos Poco a poco, no De uno en uno, ¿vale? Sin prisa No, tío, 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 tío Pero vamos a ver, tío Que te he quitado el balón dos veces Pero es que hace el portero Pero, pero, tío Madre mía, de verdad, ¿eh? Increíble ¡Kagawa! ¡Kagawa! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Toma ahí, Kagawa, tío! Que bueno eres, tío Que bueno eres Entrando desde la izquierda Desde la derecha Más bien flojo Pero desde la izquierda, tío Ha entrado bastante bien Se ha ido de uno Se ha ido de otro Y la ha metido, tío Dos a dos ¡Venga, va! ¡Onda! ¡Onda! ¡Devolviéndosela! ¡De rebote! ¡Marca el tercero, joder! ¡Vamos! Tío, por favor ¡Fu! Hemos remontado, tío Hemos remontado Vale, minuto 79 Calma Tranquilidad a todo el mundo, ¿vale? Eh... Dejemos la euforia a un lado Por un momento Que esto no ha acabado, ¿eh? ¡Pero por favor, tío! ¡Si el pase era Okazaki Que se quedaba solo, tío! ¿No habéis visto eso, de verdad? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, tío! ¡Victoria! ¡Joder! ¡Vamos, tío! No me lo creo, tío Ganamos con Japón Después de empezar perdiendo 0-2 Menuda remontada Menuda remontada De los japoneses De Oliver, Benji Y todos, de verdad, tío Todos Onda Okazaki Kagawa Partidazo De verdad Partidazo, tío Y considero que el resultado justo Hemos sido claramente superiores Solo hay que fijarse los tiros, ¿vale? Ha tenido más posesión él Pero bueno La posesión La posesión para Guardiola Lo que vale aquí son los goles Y hemos ganado, tío Y hemos ganado, tío 3-2 Y victoria, tío Victoria Me doy por satisfecho, ¿vale? Me doy por satisfecho Con subir uno de los tres vídeos Que iba a jugar en el canal Ganando Tema de clasificarnos para octavos No sé cómo está La verdad No tengo ni idea Bueno, sé que por mi parte, ¿vale? Os digo ya Ya con el partido acabado Ya no sé si habréis visto El partido de ida Pero bueno El partido de ida Lo he perdido 2-0 Resultado para mí Bastante injusto Veréis su partido Y veréis, pues Pues, eh Todo Y... De momento sumo 3 puntos, ¿vale? Que son estos 3 que acabo de conseguir En 4 partidos De momento sumo esto Quedan otros 2, ¿vale? Me queda el doble enfrentamiento Contra Colombia Y... No sé ahora mismo Sinceramente Las opciones que tengo De pasar Ahora mismo En los enfrentamientos Que han tenido contra mí Pues sé que Senegal Tiene 3 puntos Y sé que Polonia Tiene 6 No sé cuántos más tendrán, ¿vale? De los otros partidos Que han jugado Así que nada Eh... Queda un partido más Que será el tercero De la fase de grupos Y... Dependiendo de eso Ahora mismo estaría fuera Evidentemente Seguro que estaría fuera Bueno, Senegal Tiene 3 puntos también Pero yo creo que Ahora mismo estaría fuera Yo creo Eh... No sé Habrá que intentar ganarlos El doble enfrentamiento Contra Colombia, ¿vale? Y... Nada Pues esperar resultados De otros partidos La verdad No sé cómo habrán quedado Entre Senegal y Polonia Entre Polonia y Colombia Entre... Entre... No sé si queda algún partido más Bueno Eh... Lo que digo He sumado 3 puntos, ¿vale? Mi objetivo era sumar un punto, ¿vale? Mi objetivo era No perder los 6 partidos con Japón Hemos ganado 1 Hemos ganado 1 Así que me doy completamente Me doy por satisfecho completamente Y... Nada Pues... Cumplido el objetivo Ahora solo queda soñar Intentar ganar los partidos que quedan Y... Si puedo llegar a octavos Pues llegamos a octavos Pero para mí el objetivo está cumplido Así que nada, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este partido Con esa remontada tan épica Que hemos vivido aquí Con... Con los japoneses, tío Increíble Y... Nada, ¿vale? Espero que os haya gustado Como decías Sabéis que si es así Puedes dejar un like Abajo en la descripción Tendréis el partido de vuelta El partido de ida, perdón Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks Adiós